El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció la llegada de las compuertas hidráulicas que serán instaladas en la Boca Toma y Canal La Peña, cuya rehabilitación se encuentra en un 68%. La ejecución de esta obra está a cargo del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, cuyo equipo técnico viene realizando el seguimiento permanente de esta obra, con miras a cumplir con los plazos establecidos y de esta manera impulsar el agro y atender el abastecimiento de recurso hídrico para 20.000 ciudadanos de la región. Se tiene el compromiso de hacer realidad la Boca Toma y Canal La Peña, a fin de garantizar el agua para todo el año en la agricultura familiar que se extiende en Tumbes. Los trabajos de rehabilitación alcanzan un 68% de ejecución, los cuales avanzan en el revestimiento de un kilómetro del Canal La Peña con el vaciado de concreto. En el canal se ha contemplado muros tipos contrafuerte, asimismo juntas de dilatación y juntas de contracción a cada cuatro metros. La renovación de piezas se realiza de acuerdo con el estudio técnico realizado por los especialistas a la infraestructura en conjunto. Las nuevas piezas de la Boca Toma La Peña comprenden cuatro compuertas metálicas radiales, cuatro deslizantes con la etapa final de pintado anticorrosivo y el acabado que incluye sus sistemas mecánicos de izaje. Una vez reseccionadas por los encargados de la obra en ejecución, se procederá a la colocación de las compuertas para luego realizar las pruebas mecánicas. El compromiso del sector en los trabajos en la Boca Toma y Canal La Peña son la supervisión constante por parte de los ingenieros de la Dirección de Infraestructura del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, de manera articulada con los dirigentes agrarios y con la población en general, que por muchos años ha sido anhelado por los agricultores de dicha región.